Llorando estoy en la estación El tren se va y ya no puedo retenerte junto a mí Tú sabes bien de mi dolor Porque también tus ojos tristes ya no pueden sonreír Mirando estoy el gran reloj Pues solo queda un minuto nada más Luego te irás, luego te irás Diciendo adiós Y yo me quedaré Muy solo en el andén Envuelto entre la gente Que mis ojos ya no ven Mi vida sin querer Se marcha en ese tren Pensando en las caricias Y los besos del ayer Mi mundo se acabó No tiene valor Si ya no estás conmigo Porque acabas de decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Yo por ti me muero Nada me importa Ya nada quiero Si ya no tengo tu amor Luego te irás Luego te irás Diciendo adiós Y yo me quedaré Muy solo en el andén Envuelto entre la gente Que mis ojos ya no ven Mi vida sin querer Se marcha en ese tren Pensando en las caricias Y los besos del ayer Mi mundo se acabó No tiene valor Si ya no estás conmigo Porque acabas de decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Yo por ti me muero Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Si ya no tengo Tu amor